Quinta por ahí mayoral, a la chicaso limpio Cuando la perica quiere que el perico vaya allí Le deja la puerta abierta y la ventana cerra Cuando la perica quiere que el perico vaya allí Le deja la puerta abierta y la ventana cerra Cerra mi compa y... Está bueno, mayora Está bueno 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 Cómo quieres que yo vaya al jardín de tu alegría Si ya se secó la mata donde yo florezco guía Cómo quieres que yo vaya al jardín de tu alegría Si ya se secó la mata donde yo florezco guía Está bueno, mayora Está bueno Cuando la perica quiere que el perico la enamore Le deja la puerta abierta y la ventana con flores Cuando la perica quiere que el perico la enamore Le deja la puerta abierta y la ventana con flores Óigame, dolores Está bueno, mayora Está bueno 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 Cuando la perica quiere que el perico vaya a misa Se levanta bien temprano y le plancha la camisa Perica, periquita la perica cuando quiere que el perico vaya a misa Se levanta bien temprano y le plancha la camisa Oye, toma prisa Está bueno, mayora Inca por ahí Inca por ahí A la mirazo limpio Está bueno, mayora Está bueno, mayora Está bueno Está bueno, mayora Está bueno, mayora Está bueno, mayora Yo creo que está bueno, mayora Mantén ese sereno Está bueno, mayora Está bueno, mayora Cuando la perica quiere que el perico vaya a misa Se levanta bien temprano y tempranito por la plancha Que plancha la camisa Está bueno, mayora Está bueno Está bueno, mayora 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 Pero cuando tú quieres que vaya al jardín de tu alegría Si ya se secó la maca Donde yo flores cogía Está bueno, mayora Está bueno, mayora Está bueno Está bueno Y cuando la perica quiere que el perico la levante Se pone una falca corta y una blusa extravagante Está bueno, mayora Está bueno, mayora Cuando la perica quiere que el perico vaya ella le deja la puerta abierta Y la ventana cerra Está bueno, mayora Está bueno Está bueno